Y bueno, vamos a iniciar justamente con Yorbel y preguntándole acerca de la compañía Farenta. ¿Cómo nació esta compañía y cuáles son los servicios que ofrece? Bueno, entre todo, muy buenas tardes a todos los radioescuchas. Gracias por darnos la oportunidad de estar en su casa y bueno, de prestarle el servicio para que el oyente escuche un poco de nuestro servicio. Bueno, nuestra compañía tiene más de cinco años de experiencia, es una empresa familiar y bueno, estamos en toda la Florida, contamos con un servicio de delivery y mudanza. Y contamos también con dos camiones y un van para cualquier servicio que nos salga. Estamos preparados para todo. Capacitados para todo ese tipo de mudanza. Y ahí es cuando el punto viene. Es posible que uno se esté mudando no solamente de casa, sino también de oficina, porque lo hacen en residencial y comercial. Y ustedes como preparan absolutamente todo. Así específicamente, ¿qué es lo que hacen ustedes? Bueno, Fine Moving se encarga de mover warehouse, oficinas, casas, apartamentos, lo que desee el cliente. Después le hacemos el servicio de delivery también. Y bueno, contamos, tenemos un servicio de paque, tenemos un servicio de traslado profesional. Y bueno, nuestra experiencia nos ha dado manipular los muebles con el debido cuidado. Sí, que no se pierda dinero, porque a veces se pierde muchísimo más dinero en querer hacerlo uno por su propia cuenta. Yo creo que a muchos de nuestros invitados les ha pasado, ¿no? Que han querido hacer esa mudanza. Bueno, la doctora que se mudó a una oficina más grande, de pronto tuvo ese proceso. Y no solo eso, sino que físicamente hablando, te puede salir más caro pagar el quiropráctico después. Porque tú crees que puedes cargarlo todo, y lo cargas mal, y te daña físicamente. No, hay que dejarle a los profesionales su trabajo. No, y bien, ahorita lo que hay que hacer es, disculpe que... No, claro. Te lo digo, buenas tardes. Sí, lo que tenemos que hacer, lo que nosotros hacemos, es tratar de que la gente cambie dinero por tiempo. Exacto. Porque de verdad hay veces que nosotros hacemos las cosas por nuestros propios medios, y de repente nos sale más caro, como acaba de decir la doctora, se nos rompe un mueble. Entonces decimos, oye, en vez de pagar 500 dólares, tengo que pagar 700 por el libre. Ajá. Y entonces, bueno, para eso nosotros somos especialistas en eso, gracias a Dios, porque estamos ya, como dije anteriormente, preparados para todas las eventualidades, diferentes mudanzas, como dijo Jorber, esta es una empresa familiar, que gracias a los habitantes de los Estados Unidos, pues, y que tuvimos la oportunidad de trabajar en otra empresa, nos vimos en la necesidad de aperturar otra empresa. Y de seguir creciendo. Y de seguir creciendo, exacto. Perfecto. Puedo preguntar algo de decirle, que lo han preguntado muchas personas también cuando se mudan. Si algo pasa durante el camino, hay algún tipo de garantía, ustedes saben que las cosas pasan. Y no los quiero poner en problemas, pero la comunidad quiere saber. Porque eso es una de las cosas que tenemos también temor, y pues somos seres humanos. Es que por eso le estamos diciendo, que vamos a cambiar tiempo por dinero, o dinero por tiempo, como ustedes lo quieren entender. Esta empresa está garantizada con seguros. Ah, muy bien. Perfecto. Importante que la audiencia escuche. Tenemos seguro de todo. Camión, de los equipos que vayamos a mudar de frente a oficinas, también hasta de los pequeñeces, que se pierda, que se rompa, porque hay veces que uno tiene una persona que es muy parecido. O sea, que la mudanza ha asegurado. Bueno, cuando volvamos con ustedes en el próximo segmento, también vamos a hablar de ese emprendimiento, de cómo también poder recomendar a otras personas que inicien su propio negocio. Pero antes de eso, ¿cuál es el teléfono donde nos podemos comunicar? Bueno, nos pueden contactar por el 954-854-1216, y el teléfono personal es el 786-333-0885. Ahí nos pueden contactar y les daremos mayor información. Y en Instagram están como Five Movies. Como Five Movies. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a continuar hablando con nuestros amigos de Five Movies en el próximo segmento. Y ahora vamos al segmento.